Pues yo creo que vamos a empezar ya. Bueno, primero que nada y antes que todo, muchas gracias por venir. Mi nombre es Marcos Martín, yo soy el presentador de las jornadas de animación, unas jornadas organizadas en el marco de Animate, el proyecto que tiene el Parque Científico Tecnológico en colaboración con todos los que aparecen allí debajo para promocionar el tema de la animación y los videojuegos aquí en la isla de Tenerife. Forma parte de una acción global, donde este es el segundo paso, ya os informarán al finalizar las jornadas, es muy interesante que estéis, donde habrá también unos talleres introductorios de 20 horas y luego una formación intensiva de septiembre a diciembre en animación 2D, en animación 3D y en modelado. Vale, una vez dicho esto, cuando a mí me preguntaron, cuando me dijeron, oye Marcos, ¿a quién podríamos traer, que estaría bien que viniera a dar las charlas? Pues claro, se me ocurrió mucha gente, ¿no? Pero los dos siguientes ponentes que van a venir ahora son un referente en España en lo que se refiere a animación, son historia viva de la animación. Uno de ellos es Manuel Galeana, que es el primero que hablar, que tengo aquí a mi derecha. Os voy a leer unas poquitas cosas del IMDB de Manuel. Ha estado trabajando en Chico y Rita, el Ilusionista, Los Reyes Magos, Anastasia, Spirit, Titanae, Ilusionista, Todos los Perros Van al Cielo 2, Asteris en América, Chip y Charlie, Víctor y Hugo, Los Pica Piedra, Los Trotan Músicos, El Conde de la... Bueno, ya está, que tiene que hablar él también un poco. Bueno, tiene una lista enorme, ¿vale? Y Miguel Ángel Fuertes no se queda atrás. Miguel Ángel Fuertes, además, tenemos la suerte. Digo suerte porque tienes que venir también una temporada por aquí, Manolo. Miguel Ángel Fuertes está viviendo actualmente aquí, en Tenerife, en La Matanza. Y es un referente también de la animación. Él dio el sarto a Estados Unidos, estuvo trabajando con Josh Lucas y ha estado trabajando como animador en Star Wars Episodio 1, Jurassic Park, El Mundo Perdido, El Retorno de la Momia, Happy Feet, Futbolín, Avatar, la saga Crepúsculo, Eclipse, La Máscara 2, Van Helsing, Hulk, Dragon Hair, Balto, La Allenda del Pelo Esquimar... Bueno, también podría tirarme aquí, como veis, un buen rato leyendo y leyendo Look y Look, la serie de animación Look y Look. Para la gente de mi edad, no tanto a lo mejor de la vuestra, pero Look y Look era muy divertido. Son un referente, vaya. Evidentemente, ellos tenían que estar aquí. Y van a hablar de su experiencia, van a hablar de cómo ellos ven la animación. Anoche tuve la ocasión de cenar con ellos y fue muy revelador el punto de vista que comparten en muchos casos del concepto de animación, que ya os explicarán ellos un poco mejor a qué se refieren y sobre las distinciones, etiquetas y todas estas cosas que hoy en día lo ponemos mucho, pero que cuando llevas tantos años trabajando pues te das cuenta que igual no importa tanto. Os voy a dejar con Manuel Galeana, sin más preámbulos, disfrutar de las charlas, aprended mucho de hoy a última hora de la tarde. Vamos a tener aquí auténticos referentes. Entonces, ellos son los dos primeros, van a hablar de toda su historia y de todo el bagaje que tienen, no tanto de hablar de ellos, sino de lo que han aprendido en todos estos años, que es importante para saber qué es la animación, qué significa ser animador, qué significa dedicarse a este mundo y saber, bueno, que, no sé, Miguel Ángel, ¿se gana dinero o no se gana dinero con la animación? Luego lo explicará él con más detenimiento. Os pido que deis un gran fuerte aplauso a ellos dos que han venido aquí a charlar. Gracias. ¿Eso ya está? ¿Eso ya está? Sí, eso ya está. Pues bueno, lo primero que quiero decir, yo me hice dibujante hace ya muchos años porque no me gusta hablar en público. Os acabáis a perdonar mi dialéctica y mis cosas porque tengo mis defectillos, pero yo pondré todo lo que pueda. Como ha dicho Marcos, yo hace muchos años que empecé en esto, hace 47, más o menos, empecé haciendo, yo vengo, no vengo, entonces no vengo de una escuela oficial ni estudio de animación, porque entonces no había, cuando yo empezaba no había cosas de estas. Yo vengo de una carrera técnica, yo hice una ingeniería porque mi padre, naturalmente en aquella época, no me dejaban dibujar porque era una profesión de muertos de hambre. Entonces tuve que aprender, yo con la carrera me gustaba el cine y como podía, pues fui aprendiendo cine, aprendiendo dibujo como pude. Como pude quiere decir, pues leyéndome todos los calles de cinema, apuntándome a los cineclubs, todo lo que podía, ya sabéis cómo es esto. Pues irme sumando para ir haciendo experiencia. Y no tuve contacto con la animación profesional hasta que no llegué al ejército, la mili. Que hice, en la mili hice una película, hice una película de un cañón antiáreo en 16 milímetros y en animación. O sea, yo cuando llegué al ejército me soltaron una máquina aquí delante con las instrucciones en alemán para que sacara el despiece y el funcionamiento del cañón. La ventaja que tuve es que el departamento donde estaba era un departamento de... Se llamaba la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería y era un departamento de dibujantes. Fue mi primer contacto con gente de publicidad y conocí a un tío, a un tal Ezequiel Martín, que trabajaba en un estudio de dibujos animados. Pues como podéis entender, yo me tiré a su chepa y de allí hasta que no me llevó no paré al estudio. Hice una prueba, me cogieron y la mili iba por las tardes y ese fue mi primer contacto con la animación profesional. Después me he tenido que ir haciendo como no yo solo, como la gente que había a mí alrededor, de mi generación, hemos aprendido la profesión por nosotros mismos. Y lo que sí me llena de orgullo, eso sí, es ver los que han venido detrás, como el ángel, se han apoyado encima de nuestros hombros para subir un escalón más para arriba. Y detrás de mi gran gel, los que vienen detrás han aprovechado las enseñanzas de los demás para subir un escalón más para arriba. Esto que hablo solo a nivel profesional, a nivel profesional individual, como decimos autónomos, por decirlo de alguna manera. Individualmente. No sirve lo que estoy diciendo para productores y gente que hace estudios y cosas de estas. Nosotros empezamos, había productores en España que hacían animación. Pero nosotros rompimos, fuimos los primeros de mi generación. Yo monté mi propio estudio cuando vi el panorama. Cuando vi el panorama de esto, monté mi propio estudio con otros compañeros, nos juntamos para poder sobrevivir. Porque entonces trabajar en esto era sobrevivir. Nada más. Si os cuento los salarios que yo cobraba cuando, esto que os dije, cuando el chico este al estudio que me llevó, que se llamaba Estudios Castilla, que me llevó a trabajar de intercalador, si os cuento lo que me pagaban es de risa, no lo puedo ni contar. No lo puedo ni contar. Es algo simbólico. Claro, lo que no sabían, prudentemente te callas, es que yo hubiera pagado por trabajar. Que es lo último que les podría saber a esta gente. Y luego, al final de mi carrera, ahora, a mis años, con 47 años vista de aquello, descubro que los años que he estado trabajando ha sido, en España, la única compañía que yo he trabajado en régimen general. ¿Sabéis? En régimen general, con contrato, la única. Es la única compañía. El resto de mi experiencia profesional en España he sido autónomo. Con mi estudio, autónomo. Pues ahora descubro, al llegar al final, que los únicos que trabajé en régimen general no cotizaron por mí. Me engañaron. Eso lo digo para definir un poco cómo era el mundo de la animación o de esto en aquella época. Que, bueno, nos mantenía la ilusión por hacer cosas de estas y, claro, era mi vida. Yo estaba dispuesto a lo que te digo. Por poco me pegaran, yo hubiera pagado por hacerlo. Y eso supongo que a la gente que estáis metidos en la animación, si hay algún profesional y eso, lo corroborará. Es cierto. Es como una droga que se mete dentro. Y luego no hay manera de dejarlo. Y, bueno, esa ha sido mi trayectoria. Luego he ido vagando por el extranjero, he ido haciendo lo que he podido. trabajando y procurando subir. Subir me refiero a escalar en la profesión es aprender cada día más. Y, entonces, ¿hasta dónde he llegado y cómo he podido? Os puedo contar ahora de... Voy a echar mi mano a mi guioncito porque si no... Hay gente que... Eso os he contado más o menos como yo como yo he accedido a esto. Aprendí cine, como os he dicho, leyendo mucho cine y viendo todo el cine que he podido. Porque, aunque la base todos entramos aquí porque nos gusta dibujar, cuando empezábamos entonces no había otra manera de hacerlo nada más que dibujando. Entonces, cuando ves eso descubres una cosa que no es dibujo solo. El acabado final es ponerlo en una pantalla y ponerlo en una pantalla es cine. O sea, si no aprendes cine malamente vas a poder explicar tus ideas a través del papel para llevarlas. No sé si me explico bien. Esto quiero decir que extendiéndolo es la base que amalgama todo el conocimiento que podéis almacenando como profesionales. Explicar una idea a través del cine. Dentro de esto voy a decir hay gente que dice animación 2D, animación 3D, animación no sé, con plastilina de esto, stop motion menos un cualquier herramienta de estas me vale. Pero animación es solamente una cosa. Animación es una técnica. El problema es el mismo en 2D que en 3D que en stop motion. Tú dibujas un volumen o construyes un volumen y es donde donde coloco el siguiente volumen. ¿Y qué relación tiene el espacio-tiempo? Dominar el espacio-tiempo es dominar la animación. Hasta que no dominas eso no animas. Pero es que esto sirve para todo. O sea, cuando hay gente que dice no, aquí es que solo hacemos animación 3D. Pues no. Tú haces animación mejor o peor y utilizas la herramienta de 3D para explicarla. Nada más. Es lo que os quiero decir. Luego la cosa se complica. Cuando empiezas si quieres más de tu profesión lo primero que yo entendí yo cuando empecé había para poder hacer hablar a los personajes teníamos una clave de bocas ficticia se llamaba B, C, D, E F, G que correspondía no correspondían la nomenclatura con con el sonido con los fonemas no correspondían la A si mal no recuerdo de una boca cerrada la B con dientes la D una boca abierta no me acuerdo muy bien pero claro yo cuando empiezas a hacer aquello hasta que vas aprendiendo descubres que estás cojo estás cojo no puedes expresar lo que quieres o sea yo empecé a intuir porque entonces no había nadie que me enseñara empecé a intuir que había otra cosa detrás porque veías las películas de Disney y yo veía cosas en el cine y veías actuar a los personajes y quieres algo más entonces lo primero que que pensé yo en aquella época es claro acercarme cómo construyo yo un personaje construir un personaje es decir cómo actúas cómo actúa un personaje pues yo solo me tuve que empezar soy tímido en ese sentido empecé a buscar escuelas de actores escuelas de teatro y cosas de estas y yo me apuntaba en todas no te admiten me apuntaba a la que me admitían de oyente para que me permitieran estar sentado allí mientras los demás pues pues hacer sus cosas hay gente hay actores que les molesta por eso hay escuelas que no te dejan entrar pues yo estudié allí he estudiado con con Juan Diego con Verónica Forqué con Sinisterra que escribía guiones un tío muy bueno estudié todo lo que pude para aprender y sobre todo leer y nunca nunca dejar de ver cine para aprender a expresarte a expresar un personaje cómo hace un actor para actuar porque si os fijáis eso seguramente luego hablará mi compañero Miguel en ese sentido está más versado que yo en esto os expresará la diferencia que hay entre un entre un acting o una manera de actuar estereotipada si ves ahora yo creo pienso que el 70 el 80% por no decir el 90 de películas comerciales que ves en el cine de animación me refiero veréis que hay una forma hay una forma de moverse de los personajes y la manera de hablar y la manera de gesticular y la manera de hacer las cosas la manera de actuar que es esto no es convincente son todos iguales son estereotipos que están calcados y están metidos todos iguales no hay nadie que se preocupe por decir joder yo quiero aportar una cosa quiero aportar algo más es lo que hacen los actores hay un ejemplo que me ponían hace tiempo pues una obra de teatro o lo que sea entra un señor y dice la cena está servida nada más entre que lo diga yo entre y lo diga yo que es muy malo haciéndolo es una cosa entre que lo haga Marlon Brando es otra si lo hace Marlon Brando ya no lo puede hacer el pobre hombre pero bueno o un Peter O'Toole que son gente de mi época o otro actor veréis que todo funciona pero son diferentes cada uno le pone un matiz diferente pero todo funciona todo comunica lo que dice el personaje eso es lo más difícil de conseguir pues es lo que hay que es lo que hay que perseguir no acoplarte a una manera de a una manera de hacer las cosas estereotipada que si os fijáis si observáis muy bien lo que os digo las películas las películas comerciales que hay ahora descubrís el truco lo veis enseguida veis que todos los personajes actúan igual que la animación como decimos profesionalmente es muy recortada la diferencia entre rápido y lento para que sea muy marcada son esas cosas cosas de estas que lo ves y está estereotipado en todos los sitios buscar otra cosa esto es una no sé si os gusta como supongo ya lo he dicho antes todos los que nos dedicamos a esto nos gusta se trata de trabajar por ello trabajar por ello es mejorar personalmente y mejorar personalmente en la profesión es preocuparte por lo que estás haciendo y procurar entrar en puntos de estos que pienso es donde está el meollo donde uno puede ir más para arriba pienso va por ahí el asunto ahora claro yo me dediqué como se dice lo que estamos hablando me dediqué a aprender mejor o peor como todos con mejor nota como se dice o peor o mejor nota yo me he dedicado un montón de años a aprender todas estas cosas pero como todos sabéis el cine tiene una parte de arte y una parte de industria entonces lo que descubres después de haber aprendido yo con toda mi ilusión y toda mi agaita ya ves el próximo el próximo trabajo que haga pero ahora viene cuando te metes a hacer cosas como no sé si no son tuyas que entonces tú haces lo que quieres pero si estás en la industria y tienes que trabajar y entras en la producción descubres joder una frustración yo sentí una frustración terrible porque no me dejaban aplicar mis ideas joder no dejas chocas empiezas a chocar con la industria y eso es una guerra eso es una guerra yo dividiría por ejemplo yo podría dividir la animación hacia grosso modo tenemos muy poco tiempo yo dividiría las películas de animación en dos vamos a dividirlas así en dos partes un productor tiene una idea entonces busca un director y a un profesional que le lleven la idea pero él es capaz de buscar su financiación más fácilmente la otra manera es un profesional como nosotros tú tienes una idea y buscas y buscas financiación entonces lo primero lo primero que notas que chocas es lo que yo os estoy diciendo si colocas tu idea y te la compran o te la financian o lo que quieras el 90% de los casos descubres que te van a poner pegás si yo te financio pero el diseño lo hago yo el diseño tiene que ser así porque si no no es comercial no se vende la voz que tú tienes pensado una voz es no sé la que sea pues no la voz la va a poner fulanito y entonces descubras que empiezas a perder control sobre tu idea eso es muy frustrante es lo que quiero decir por eso una ventaja que nos está dando a los profesionales ahora mismo la tecnología es cada vez nos vamos librando más de todas estas cosas porque ahora mismo un corto un cortometraje pues no sé en casa yo no necesito nada más y alguna vez sí o no un músico pues yo me puedo juntar con un compañero y somos capaces entre dos o tres podemos ser capaces de levantar una película corta tranquilamente sin ninguna pega eso es la ventaja que yo veo que nos está dando a la tecnología y bueno ese ha sido mi mundo más o menos yo ahora ya la etapa que estoy viviendo ahora a mi edad en la profesión he dejado no sé yo siempre me chirrió mucho el diseño este el diseño comercial de animación no salimos de Soto Caballo y Rey estamos anclados yo veo lo que es comercial lo que se pone en los cines está anclado el diseño yo lo veo anclado en el cómic en el cómic americano de los años 30 todavía más o menos el cómic ha evolucionado mucho más en diseño que el cine de animación el cine de animación está encerrado o yo lo veo en mi opinión yo lo veo encerrado entonces lo que estoy buscando o lo que me gusta buscar es otros caminillos más difíciles difíciles me refiero comercialmente difíciles porque son cada vez es más difícil colocar comercialmente una película de estas porque el público la rechaza una película de estas que no sea infantil que busques historias diferentes porque es que si yo quiero buscar otras cosas porque lo que veo en cartel son historias tan manidas son iguales son películas de receta que se las ve repetidas y a mí me asquea de verdad procuro buscar mi mundo procuro estar buscando cosas diferentes ahora me voy a embarcar en una producción en una producción rara como yo digo de estas pero claro tiene otra pega esto todo lo que estoy hablando de animación si lo que viene pues lo que está por detrás es la industria y la industria quiere decir presupuesto dinero por muchas ideas que tú tengas todos podemos tener unas ideas generales lo que quieres hacer lo que no quieres hacer enseguida viene el productor y te dice esto no se puede hacer porque no nos llega el presupuesto no da para esto entonces siempre estás ahí coartado con esto las películas películas que el señor que pone el dinero naturalmente cuando lo pone son la animación no es barata la animación no es barata ahora se están moviendo te puedes mover tranquilamente una película internacional y eso puedes estar entre 40 y 10 12 millones es mucho dinero entonces claro el hombre que va a poner este dinero o las corporaciones que se juntan para juntar este dinero quieren un estudio de mercado y quieren ver un calendario de retorno retorno y quieren quieren verlo entonces pasa como en todo como en la industria y en el mercado en general cuando ven un producto de mucho riesgo pues lo tienes más crudo entonces tienes que hacer las películas estas las tienes que hacer con unos presupuestos bastante más bajos que bueno yo ahora estoy en un proyecto que vamos a empezar raro raro porque es un falso documental no es una industria es un falso documental en animación que tiene insertos de imagen real claro y se llama el laberinto de las tortugas Buñuel y el laberinto de las tortugas que es un falso documental de cómo rodo Buñuel las urdes tierras sin pan no sé si lo conocéis no eso es lo que yo por ahí he empezado a decir cualquiera que se quiera dedicar a esto empezamos diciendo es cine esto es cine y el cine hay que verlo y para ver y aprender a ver cine hay que empezar a verlo desde el principio y sobre todo en animación ayuda mucho las películas mudas ayuda un montón si queréis ver una película yo tuve una discusión con un compañero hace tiempo no sé si conocéis el planeta del tesoro de Disney está el Lon John lo animó Glen King me parece si recordáis el personaje si lo habéis visto la película y recordáis el personaje yo cuando lo vi me mostraron las pruebas de línea y eso yo cuando lo vi entonces dije hostia habéis visto hay una película me parece que desde la metro que es la isla del tesoro y el actor es Will Asbury yo lo pongo mucho como ejemplo de ver lo habéis visto no, no, no ¿cómo lo vamos a ver? Glen King ¿cómo va a copiar? pues me costó tres meses de pinchar y pinchar hasta que me admitieron que habían visto la película porque es que es obvio pero es que eso es lo que se llama ver cosas de estas es que si la veis la película es una lección es una lección de acting de lipsing el long john habla de una manera que parece que está dibujado eso es lo que yo quiero decir preocuparos por aprender preocuparse y no pasa nada es que a mí cuando me dijeron ¿por qué no querían admitir que Glen King se había inspirado en esta película de la isla del tesoro? es que es tonto no pasa nada no pasa nada todos bebemos de fuentes lo que utilizas con estas cosas con ver cine ver cine antiguo estudiar actores y ver cosas de estas ir a ir a clases de actores y ver estás buscando gesto estás estás buscando métodos como hay gente que me yo yo me he leído hasta en Slashky de arriba abajo la gente se ríe de mí es que ya no sé qué me hablan de de Darío Fó y no sé qué pero es que Darío Fó no sé si os preocupáis de verlo yo lo único que he visto de Darío Fó es premio Nobel también hay que tener un respeto al hombre este pero yo creo que o yo por lo menos no he visto no ha teorizado mucho en acting de actores pero tiene vídeos en YouTube los podéis ver que dice por ejemplo pues no sé miedo y pone caras es muy buen caricato pues todo eso bueno incluido Darío Fó todo eso lo utilizas y ver el cine lo utilizas en hacer en irte preparando una memoria no sé cómo explicarme es como datos que vas metiendo en tu disco duro para poderlos utilizar cuando los necesitas esto es esto es lo que no sé si me he explicado bien no es lo que eso es bueno para todo y cuando más joven empieces naturalmente pues más archivos vas a tener aunque lo único que veo ahora mismo claro yo vengo a mi edad yo veo ahora mismo un chaval joven de 18 años por ejemplo de 19 años yo pienso que ha visto más imagen ha visto bastante más imagen que yo porque está viviendo una generación de la imagen diferente lo que yo veo es que quizás les falta digerir la imagen es como la lectura si vas saltando de un sitio a otro de otro sitio a otro el cerebro se desorganiza esto como la lectura y como todo yo pienso que hay que organizarla lo que ves hay que digerirlo bien y organizártelo para poder digerirlo en condiciones y almacelarlo en tu disco duro en condiciones si no no vas a encontrar nada cuando lo busques pues bueno más o menos esto es aparte de la calidad si no lo que no sea calidad o lo que hacemos todos en un ordenador lo borro del cerebro es más difícil pero es parecido lo borras lo quitas no te sirve lo borras y esa es más o menos en mi vida ahora es poco tiempo el que tenemos sobre esto y queréis no sé me gustaría establecer un coloquio o algo quería decir otra cosa de esto aparte de lo que os he dicho sobre las historias y esto de nuevas como Buñuelo y el laberinto de las tortugas o El chico y Rita que son películas hace tiempo me acuerdo de otra de otra película ayer con Miguel Ángel estuvimos recordándola Belladona una película japonesa rara de cojones pero increíble pues son películas que pasan han pasado pero se han hecho alguien ha metido dinero para hacerlas pero claro comercialmente pasan y la hemos visto cuatro o seis y las hemos almacenado en la memoria y algunos las guardan yo la busco y no la encontró pero yo sé que hay gente que la tiene hay gente que la tiene pues son películas de estas que quiero decir lo que quería decir aparte de la historia es el diseño de la película queramos o no la diferencia que tenemos con el cine de imagen real es es como la pintura que quizás gráficamente nos podemos explayar más cosas el abanico es más grande lo que pasa es que comercialmente el público solo admite solo admite un diseño es como si dijéramos en pintura que el arte el arte gráfico me refiero como la pintura la pintura con mayúsculas esta se acaba en Velázquez o sea no hay nada el tío es tan bueno Velázquez es tan bueno que no puede haber nada detrás de Velázquez lo cual me parece una aberración esto pues más o menos yo veo la comparación con Disney por ejemplo Disney ha llevado ha llevado su estilo de animación lo ha depurado tanto yo lo estableciendo la comparación esta con Velázquez y otro es que ha llegado a depurarlo a llegar todos nos quedamos extasiados cuando vemos cosas de estas de ellos es como pero ellos no admiten que hay otra cosa la misma me han llegado a decir es que eso no es animación otra cosa que no sea lo de ellos es lo que yo es lo que yo digo es que hay otro mundo tiene que haber otro mundo lo hay, existe hay otra manera hay otra manera de comunicarse hay otra manera de explicarse gracias a Dios hay gente con imaginación todavía que está dispuesta a abrir más campos campos diferentes para esto somos un país que está lleno estamos llenos de artistas gráficos además de los mejores del mundo lo que no entiendo es por qué somos aquí en Animación somos Juan Palomo yo me lo guis yo me lo como yo me escribo el guión me diseño los personajes me esto, esto y no hacemos más que eso ¿por qué no abrirlo? ¿por qué no abrirlo? yo cuando me metí en Chico y Rita me metí por ver un director de cine de imagen real que descubrí otra cosa que te se te cae bueno, a veces sería para otra historia a mí me han llegado a decir catedráticos en Madrid catedráticos de comunicación de la carrera de comunicación que la animación no es cine que no le tiene respeto y el 90% de los profesionales de cine de imagen real es que se habla de animación y se te abren los ojos como platos pero ¿qué dices? ¿eso qué es? lo cual me parece aberrante pues eso porque nos hemos encerrado en un círculo pienso yo en mi idea estamos encerrados en nuestro propio círculo y de ahí nos salimos yo he descubierto que vamos voy a festivales ahora voy menos antes iba más a festivales de cine de corto de cine como Enesí Espiño no sé cosas de estas que vas y ves y descubres yo descubrí al cabo del tiempo hombre está bien porque das juntas con los amiguetes pero es que los amiguetes somos los mismos en Enesí en Espiño y todos saben ¿qué has hecho este año? pues este ha hecho esto este ha hecho hacemos películas para nosotros la vemos es que las descubras que estamos haciendo películas las vemos nosotros somos los mismos hacer la película para verlo entre los amigos eso yo pienso que es un camino que está llevando a la animación a un embudo el razonamiento de los decía ¿por qué no abrir esto? ¿por qué no abrir esto? ¿por qué no dejar diseñar? joder eso lo decía el chico y Rita cuando vi del director un mariscal que todos le tenemos yo aprendí a respetarle un montón cuando le conocí ¿por qué no abrir esto a otro diseño? a otra clase de diseño tenemos unos grafistas increíbles hay gente de cómics que hace de cómics que hace cosas maravillosas joder que captémoslos que captémoslos para abrir otro horizonte eso más o menos es la lucha que yo estoy esperando de momento la voy perdiendo de momento la voy perdiendo pero bueno ahí estoy y bueno si queréis si me gustaría establecer un diálogo si queréis preguntar cosas lo que queréis preguntar estamos bueno hablando un poco esto de las historias tú que habrás leído también guiones o historias de las que basarte para para hacer cosas o habrás conocido gente que ha dicho bueno yo me inspiro en esto no sé hola es que se oye como con retorno o hablo así y a lo mejor me llevé mejor te has topado alguna vez con una historia que se hizo con acción real con actores que podía haber sido mejor en animación por ejemplo o viceversa te has topado alguna vez con una película de animación que dice esto la verdad que no tiene sentido haberlo animado nunca me había planteado nunca me había planteado ese porque es verdad que hay películas que si tú las haces como animación la historia se cuenta de forma diferente y el efecto en el público es diferente yo pienso que nunca me había planteado de esa manera lo que sí tiene razón yo lo enfocándolo desde un punto de vista más pragmático por decirlo de alguna manera yo pienso cuando escribes un guión otra cosa también digo de la organización del cine en España la vida del guionista es peor casi que la del animador es bastante peor de un guionista porque aquí igual vuelvo a lo mismo aquí el el sistema general es el director que escribe el guión escribe su propio guión para su propia película entonces ese es el 90% de la imagen real el problema que planteas lo puedo leer yo me lo podría plantear yo no me lo he planteado nunca si yo tuviera acceso al guión si yo tuviera acceso al guión yo ahora procuro tengo guiones o procuro comprarlos los editan y los compras para leerlos puede ser un punto de vista bueno por lo que os decía lo más difícil desde mi punto de vista es tener la idea tener una idea escribirla y encontrar la mejor manera de encontrar cuál es la mejor manera de comunicar esa idea eso es lo más difícil es difícil y una vez que tienes cómo comunicarla pues esto es como no sé esto es como decía cuando te planteas si yo vengo del dibujo yo me planteo pues un retrato un paisaje o un dibujo que estoy haciendo o una ilustración pues primero hago bocetos a lápiz a mancho papeles antes manchaba más ahora con el dibujo digital la verdad es que es una maravilla vas allí pues vas buscando y una vez que tienes la idea ¿cómo la realizo? pues lo voy a hacer con acuarela lo voy a hacer con lápices de colores lo voy a hacer al óleo pues es la siguiente duda pues yo pienso que por decir algo está bien está bien el problema pero no sería lo mismo cuando tienes la idea ¿cómo lo quiero? ¿cómo la quiero llevar al público? ¿cómo la quiero comunicar? pues ese es el riesgo que hay que correr supongo o si estás convencido en cómo comunicarla es elegirlo si estás convencido una vez que tienes una idea yo pienso un hombre que escribe esto ya tienes en la cabeza cómo lo quieres enfocar y una vez que cómo lo quieres enfocar lo más difícil es encontrar en imagen real el actor que quieres suele ser enfrentado el enemigo natural del director de cine de imagen real y del animador o del director de animación es el productor cuando tú dices me gustaría que pusiera la voz ah no, no la voy a poner este no, no porque es mi película no, no es mi película yo pongo el dinero esas son las luchas normales no me la voy a plantar nunca pero me la plantaré a partir de ahora es un problema bueno ¿alguien más tiene una pregunta? ¿qué quiere hacer? aprovechen hay una persona por favor es que yo ando medio cojo por eso ¿qué diferencias hay entre la animación manual y la animación digital? ¿cómo? ¿qué diferencias hay entre la animación manual y la digital? ¿la manual dices? sí ¿la tradicional? ninguna depende de lo que quieras ¿te refieres digital en qué sentido? en crear dibujada ¿que utilizas una Cintiq con un programa como TV Paint por ejemplo? sí ¿ninguno? ¿ninguno? ninguno el sistema es el mismo la única diferencia la ventaja que tiene trabajarlo digitalmente es que las correcciones el proceso de trabajo es más sencillo en papel es más complicado o era más complicado lleva más tiempo pero realmente el proceso de trabajo no difiere ninguno nada tienes ventajitas ventajas como tiene cualquier programa de dibujo como tiene la ventaja que puede tener Photoshop sobre hacer un dibujo a mano pues tiene una serie de ventajas técnicas pero realmente no hay ninguna diferencia aquí iba a hacer dos preguntas la primera es ¿qué se necesita para crear tu por así decirlo tu propia empresa que sería tu estudio y qué pasos se necesitaría para mantener ese estudio ¿me entiendes? y tener y la segunda pregunta el productor también puede ser director de su propia obra y de su propia obra sin cambio claro el director es el que pone el dinero y el que pone el dinero mandado el que pone el dinero mandado es una anécdota buena hace poco tiempo relativamente poco tiempo pusieron en televisión una retrospectiva sobre la vida de de ¿cómo se llama? ¿Carlos? no el marido de de la Lorena no el producto no sé si es joder Laurentiis Dino de Laurentiis puñeta Dino de Laurentiis pusieron una una especie de biografía y me acuerdo mucho de una anécdota que el tío él contaba esta gente tiene esta gente tiene un ejército de lectores tú en América funciona tú escribes guiones y los mandas no hay ninguna compañía que se niegue a recibir un guión que te lo lea o no leerlo seguro que lo van a leer por lo menos las 10 primeras páginas luego lo pueden meter en un cajón tirarlo a la papelera o guardarlo hacen una pequeña selección es la selección que le mandaban al hombre este entonces el hombre este ya pues con 4 o 5 guiones elige este entonces lo venía llaman al al hombre que lo ha escrito que tienes pensado quien lo va a dirigir lo vas a dirigir tú o lo voy a dirigir yo decía Dino el hombre este entonces lo primero que hago es cuando el tienda por la puerta quien lo va a dirigir lo vas a dirigir tú o lo voy a dirigir yo no lo voy a dirigir yo ah bueno pues mira lo primero el guión me gusta mucho pero mira la secuencia tal no funciona fuera la estructura del guión hay que cambiar esto hay que cambiar esto hay que cambiar esto si el tío decía lo que usted diga pues bueno pues largando de aquí pues si tú no crees tu propia idea de qué cojones me quieres convencer a mí si no te la crees tú yo voy a poner dinero en una idea que tú no te la crees a la primera vez de cambio estar dispuesto a cambiarla lo suyo es decir no esta es mi idea y yo la llevo adelante y cambiarla la cambio yo si considero que se cambia eso es estar convencido luego que el director que el productor dirija es el que pone el dinero eso ya es un tira y afloja entre uno y otro y eso es lo que quería saber más o menos crear tu propio estudio de animación eso es fácil eso es fácil es lo difícil en mantenerlo y yo tuve el mío y cometemos errores todos yo cometí el error claro entonces yo vi la profesión ahora hablaremos con mi compañero Miguel Ángel aunque los dos creo que la pasión por la animación somos los dos iguales la vida personal de uno o de otro ha ido evoluciona de una manera o de otra yo cuando monté mi estudio me casé tenía tres hijos necesitaba dinero entonces el dinero en aquella época había mucho trabajo de animación entonces yo lo que hacía era servicios cogía trabajo de otras producciones claro es una trampa es una trampa total tienes razón que si montar un estudio tuyo lo tienes que mantener esto es como una empresa es ser empresario eso está muy claro tienes que tener las ideas muy claras saber los costes que te va a costar mantener eso abierto y qué clase de ingresos es por dónde vas a meter el dinero para poder sobrevivir y entonces es tener dentro de esa estructura que tú seas capaz de montarla pues deber de tener tus propias ideas y llevarlas adelante ser capaz de venderlas es como hombre no es igual pero como cualquier cosa en la industria tú tienes un producto lo fabricas y lo vendes pues es lo mismo es difícil yo no yo no uno de los errores que yo cometíamos en mi generación no nos fiábamos ninguno de la clase de productores que había antes entonces los estudios que montábamos igual que el mío pues los dirigíamos nosotros solos es un error gordo primero porque si yo me metí en esto era para dibujar y para ser artista cuando descubres ser empresario es una profesión dura y requiere mucho tiempo y tú no puedes estar es imposible ya te lo digo a lo largo del tiempo es imposible estar a los dos estar a las dos cosas una de las dos cosas las tienes que sacrificar o metes a otro que te haga la labor esa de empresario o dejas el tablero y lo haces tú te lo tienes que tener muy claro eso es como yo lo veo yo ¿qué tal? aquí arriba soy Marcos ¿qué tal? estoy aquí arriba no estoy abajo hola yo quería ponerte en un aporte Manuel porque ayer cenando estuvimos hablando de de los takes de la animación de ahora de lo que se considera animación que entiendo que va mucho más allá de Disney y tú comentabas un poco que la animación tenía que ver primero con un desarrollo de la idea a nivel de concepto a nivel de estilo y luego de ahí surgía la animación me gustaría que explicases un poquito más porque ya lo he comentado antes la idea lo que decía Carlos es escribes una idea y el proceso es cómo quiero contar la idea o estás ahí debajo del foco y no pero es como tú tienes una idea la escribes y ahora cómo la cuento cómo la comunico pues es un proceso pues es un proceso y ahora una vez que sepas cómo comunicarla pues esta idea la veo en animación dentro de la animación pues hay muchas técnicas joder la voy a hacer en 2D la voy a hacer en digital la voy a hacer en 3D voy a hacer una mezcla o de otro punto de vista ahora está yo no creo en ella como en Motion Capture creo que Spielberg se la pegó con lo de Tintín ¿no? porque hizo Motion Capture quiso colocar la película en los Oscars como película de animación y no se la admitieron porque no lo consideraron la animación por ejemplo lo pongo como ejemplo para elegir de qué forma eliges eliges esto y luego una vez que eliges el tema pues yo lo haría al revés primero hacer un diseño un diseño gráfico o no gráfico un diseño fotográfico no sé cómo llamarlo en imagen real se está haciendo ahora no sé si habéis visto lo que se está poco se está investigando pero se está investigando habéis visto Sin City y los 300 por ejemplo que son investigaciones dentro del cine de imagen real es acercarlo un poco más al diseño del cómic son intentos son intentos de romper de romper el mercado por algún sitio pues igual en animación lo mismo es buscar otra manera es buscar una manera de hacerlo diferente pero vuelvo a lo mismo que yo decía antes yo yo no lo haría nosotros nosotros me refiero a la gente que estamos dentro de la profesión dentro de la profesión yo hay que abrir la puerta yo estoy convencido de que hay que abrir la puerta a gente a gente nueva necesitamos a gente nueva sobre todo un diseño en diseño en guiones necesitamos sabía nueva y gente que entre y renueve necesitamos un revulsivo yo pienso que la animación ahora mismo en España o en España en Europa o casi mundial esto necesita un revulsivo un revulsivo desde abajo necesitamos gente nueva gente joven con espíritu y que esto lo mueva un poco lo agite a ver que sale no sé es lo que veo Germi tiene una pregunta creo ¿verdad? tenemos tiempo porque todavía queda media hora yo voy cojo como veis yo metemos mi tiempo para bajar bueno a ver si ese revulsivo y esa gente joven sale de aquí con los programas estos que tenemos formativos estaría muy bien gracias Manuel pues hablando de esto ¿qué historia ¿qué historia te ha enamorado a ti de las que has las que has trabajado y qué diseño y qué diseño te ha enamorado a lo largo de tu amplia carrera? pues yo te voy a decir es un tópico es un tópico total a mí yo ya con no me acuerdo la edad que yo tenía por ahí creo que en mi generación ahí hemos caído todos por el mismo camino yo no me acuerdo podría tener seis años yo me acuerdo cuando vi Bambi yo me enamoré de la animación del diseño la animación y de todo ese fue mi primer y lo demás han sido escarceos como se dice por ahí y ya está no sé mi flechazo fue Bambi sí mi flechazo fue Bambi y luego puedo buscar pues no sé cualquier cosa que se salga de lo normal me gusta gracias bueno ahora yo está aquí hablará mi compañero Miguel Ángel Miguel Ángel Fuertes nos conocemos porque hace hace una porrada de años ya luego nos hemos separado porque le dio por viajar yo también he viajado mucho por el mundo pero él ha viajado bastante más querido si estáis hechos unos chavales como habéis viajado tanto si estáis hechos unos chavales como total sí él ha viajado mucho pero no sé tenemos unas una vivencia fuerte aunque él se ha pedido a fuertes no soy un juego de palabras tenemos mucha vivencia juntos de cuando esto empezaba y toda la lucha que ha habido para levantar la profesión él ahora os puede contar anécdotas que ya a mí se me han quedado en el tintero seguramente y él os contará o yo y si no lo cuenta si lo intentaremos sacar a ver que lo cuente mejor que yo de ver cómo verdaderamente porque os lo digo de verdad yo cuando empezaba en esto cuando empecé es que no se podía vivir de la animación bueno vivir yo para aprender animación es que yo me pateé en bibliotecas me pateé buscando libros de animación no encontraba ni uno me encontré uno de un tal Loduca en español no en inglés pero no sé sí pero yo mi inglés en aquella época lo tenía que leer a punto de diccionario y luego cuando descubres que vas descubriendo cosas y luego para hacer las películas ahora miro vuelvo la vuelta miro para atrás y me asusta ver cómo hacíamos las películas antes es que me asusta es algo increíble era un proceso sí románticamente la gente lo ve es bonito pero de verdad que cuando lo ves lo sudas lo sudas yo no sé si lo da la profesión o lo damos nosotros va implícito en nuestro carácter o no sé lo que yo mucha gente de la que conozco yo trabajo mucho por la noche te descubres ahí trabajando en películas acostándote a las 5 de la mañana no durmiendo yo he estado yo he estado en el laboratorio entregar una película por la noche entonces aprovechar que si conoces a fulanita si conoces a fulanito para que te meta el rollo en un baño que ya estaba para sacar y tumbarme allí en el sofá en Madrid Film no en Madrid en Fotofilm tenían una entrada con un sofá y ahí pues me tumbaba y lo decía se llama Tere la tía de los rollo Tere cuando eso me pegas un toque y ahí me tumbaba y me acuerdo de uno de mis mayores Pablo Núñez el cabrito el cabrito salía y me despertaba diamanólogo todos los partos son con dolor eso explica muy bien lo que era el cine antes es que te tenía cometías una equivocación una equivocación de dolor es que tenías que rodar el teque entero otra vez llevarlo al laboratorio otra vez volver y volverlo a repasar o sea es algo Miguel Ángel él ha manejado más que yo el proceso de cámaras y cosas de estos y eso yo pienso que él lo puede explicar muy bien lo puede explicar muy bien seulsó seulsó